En la ciudad de Tartagal se inauguró el Museo de Ciencias Naturales en las instalaciones del Regimiento del Monte 28 del Ejército Argentino, lugar que se edificó con el objetivo de incentivar la oferta turística de la localidad cabecera del Departamento San Martín. En esta oportunidad se reafirmó el compromiso de trabajo entre la provincia, el municipio y el ejército, el cual brindó las instalaciones para el museo que está orientado a exhibir la flora y fauna de la región norte de la provincia. La colección tiene también una faceta histórica para reflejar el accionar de los pueblos del norte en la historia argentina, principalmente durante la independencia nacional. Lleva el nombre de Pueblo y Ejército, que era una denominación que se usaba a principios del siglo XX cuando autoridades militares y civiles trabajaban en forma mancomunada.